Vamos con información de última hora, información de última hora, María Gabriela. Adelante. Bueno, 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 buenas tardes pues, Santa Teresa del Tuy. Saludo a todo el pueblo de los valles del Tuy. Aquí un poquito nublado, con buen viento de lluvia. Aquí estamos precisamente en la jornada de las brigadas comunitarias militares, las Bricomil. Bricomil Educación lanzando una ofensiva poderosa para el reinicio de clases felices el 3 de octubre de este año. Lunes 3 de octubre vuelven los muchachos a clase con escuelas y liceas nuevas, reparadas, arregladas, bonitas, bellas. Estamos acá en Santa Teresa del Tuy, en esta unidad educativa que reúne escuela primaria con liceo. En la mañana, cinco horas, se llaman Pedro Vicente Núñez. En la mañana usted va para la escuela Pedro Vicente Núñez. Y en la tarde viene al liceo Lía Inver de Coronil. Aquí estamos, bueno, con el gobernador, nuestro querido compañero Héctor Rodríguez Castro, gobernador, camarada, compañero, con la directora Andri Díaz, ¿tú eres la directora de la escuela o del liceo? De la escuela. Y estamos con una vecina, Gilse Zapata, ese apellido viene de Oriente, las dos vienen de Oriente. Por aquí está nuestra ministra de Educación, viene llegando de Nueva York, vamos a ver que se me pega. Vamos a ver que se me pega de Nueva York. Viene llegando de la Organización de Naciones Unidas. La mujer se lució por allá. Ya nos vas a hablar cómo te fue en Nueva York. Yelipse Santaella, Yelipse la avanzadora, la primera combatiente, Silita Flores. Veníamos conversando sobre todos estos temas de la educación. Nuestra vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. El vicepresidente de Soberanía Política, Ministro de la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Y nuestro alcalde de Santa Teresa, el joven Rainer Pulido. Rainer, muchacho trabajador, dice aquí la directora. El muchacho que trabaja. Miren ustedes, aquí estamos viendo las reparaciones. Vamos a caminar un poquito, si la cámara nos acompaña. Está sabrosa aquí. Aquí está la gente en todo lo que sería el conuco, reparando el territorio, limpiando. Esto era monte, y monte y culebra, esto era esto. Ah, directora, monte y culebra, Yelipse. ¿Qué me dices, Yelipse? Yelipse se decidió un día a hacer la denuncia ante Ben App. ¿Qué pasó, Yelipse? Cuéntamelo todo. Bueno... Ponte muy cerca el micrófono. Luego de haberse creado las Bricomil, iniciamos con el reporte para informar la situación problemática en que se encontraba esta institución. Y bueno, realmente obtuvimos respuesta inmediata. ¿Cómo fue la denuncia? ¿Qué hiciste tú? ¿Fuiste tú sola o un colectivo que hizo la denuncia? Un equipo, un colectivo. Todos los que conformamos la Bricomil en el momento que usted autorizó la conformación de ese gran equipo, realizamos la conformación. ¿Cómo estaba aquí la escuela, el liceo? En condiciones muy deprolables. Acércate el micrófono lo más que puedas, porque no te escuchan en tu casa. Se encontraba en condiciones muy deprolables. ¿Estaba fea la cosa? Horrible. ¿Fea para la foto? Era fea, fea para la foto. Horrible, horrible. Abandonado. Los muchachos recibían la educación no de manera adecuada, las instalaciones no se encontraban correspondientes para su buen desenvolvimiento. Por ejemplo, usted era Monti Culebra aquí. Bastante Monti. Mira, este árbol se cayó. Esto es un árbol antiguo. Padrino, Padrino es experto. La edad del árbol se ve aquí. Este es un árbol centenario. ¿Verdad, Padrino? Tiene toda la pinta, dice el ministro de Defensa con su autoridad arborística. Toda la pinta de ser un árbol centenario que estaba aquí, quién sabe de cuánto tiempo, mucho antes de que esta escuela fuera inaugurada. Monti Culebra, ahora estamos Gilse y Andri. Ahora estamos arreglando las condiciones para el CONUCO, Héctor. El CONUCO escolar. En cada escuela, en cada liceo, tiene que estar la agricultura escolar. El CONUCO. Vamos caminando para allá. Entonces, ustedes hicieron la denuncia. ¿Qué pasó entonces? Bueno, al realizar el reporte, obtuvimos el llamado, principalmente la profesora Andri. Y bueno, allí iniciamos, nos montamos en el trabajo. Como pueden ver, esto es todo lo que se ha obtenido, gracias a su apoyo, el apoyo del gobernador Héctor Rodríguez. Y bueno, nuestro muchacho que trabaja, el alcalde Rainer Pulido y todo lo que es la fuerza viva del territorio, muy activa para la recuperación de todas estas instituciones. Ajá, tenemos dos semanas para ponernos a tono, ¿verdad? Andri, ¿tú crees que lleguemos al punto? Lleguemos al punto en dos semanas. ¿Qué piensas tú cuando vengan los muchachos el 3 de octubre y empiecen progresivamente a incorporarse a clases? ¿Cómo estará esta escuela, este liceo? La escuela va a estar muy bien, porque el trabajo está al 90% culminado. ¿Al 90%? Sí, señor. Se recuperaron los terrenos, se limpiaron la cancha. Mira, aquí tenemos la cancha. Se está recuperando. Un saludo, un aplauso a los trabajadores y trabajadoras del 1x10, del buen gobierno. Ahí tienen su franela, bien bonita esa franela, ¿vale? Ah, con esa franela no se pierden en un desierto. En la oscuridad se ven a lo lejos. Andri, directora, ¿qué más me dice? Bueno, lo tenemos al 90%. Cuando lleguen nuestros estudiantes van a ver el cambio, ya que teníamos salones que no tenían luz. Estaban recibiendo clases por medio de luz solamente solar, mientras que ahorita tenemos iluminación en todos nuestros espacios educativos. Es la única forma, Andri, yo lo pensé bien. Cuando comenzaron a llegar los reportes, porque con el 1x10 del buen gobierno establecimos tres temas. Agua, salud y educación. Y empezaron a llegar los reportes de nuestro pueblo. Porque el 1x10 del buen gobierno es el nuevo método de conexión directa con la verdad, con la realidad. Para ir a transitar las soluciones, a buscar las soluciones, a parir las soluciones. Y yo me puse a pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el máximo poder que nosotros tenemos? ¿Ah? ¿El pueblo? ¿Cuál es el máximo poder? ¿El petróleo? En el tiempo del rentismo, como decía el profesor Rodolfo Quintero, la vieja cultura de la dependencia petrolera nos hizo daño. Porque antes todo se resolvía a rialazo. Y de rialazo a rialazo no llegaban los reales nunca. Rialazo, rialazo, rialazo. Ah, porque había un chorro petrolero. Pero, ahora no, en estos seis años de resistencia activa del pueblo, aprendimos a hacer las cosas con una nueva mente, con las manos. Aprendimos con creatividad a construir, a hacer las cosas hacia adelante. ¿Verdad? Claro que sí, presidente. De hecho, tenemos aquí a representantes enamorados de su institución trabajando por medio de lo que es el enlace de la Bricomil, la Escuela Familia Comunidad y los miembros militares. Sí se conformó aquí la Bricomil bien. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Tú lo viste? Sí, señor. Y soy garante. Ella es del movimiento bolivariano de familia. Siempre ha estado conmigo, comprometida en el proceso. Ah, para que tú veas, pues. El poder popular. ¿Cuál es el poder que tenemos? Tenemos dos grandes poderes. El poder popular y el poder militar bolivariano de la patria. Unidos en las brigadas comunitarias militares. Unión cívico-militar perfecta. Para recuperar todas las escuelas, recuperar todos los liceos. Mira, Andri, aquí tenemos algo importante, Yelitza. Algo importante. Donde hay que pedirle apoyo a todos los sectores sociales, al sector privado. Hay que crear planes para recuperar y que cada estudiante tenga su pupitre. Lo que llaman ahora la mesa pupitre. Estos son los pupitres antiguos, mira. Recuperándolos poco a poco aquí los trabajadores. ¿Cómo hubiéramos podido resolver esto? ¿Arrealazo? Arrealazo es imposible. Primero porque no lo tenemos y segundo porque ya tenemos el nuevo método. Esto se tiene que resolver con el trabajo voluntario, el trabajo amoroso, el trabajo dedicado de la clase obrera, del trabajador, de la trabajadora. Ah, miren. Con qué amor, con qué dedicación está lijando el pupitre. Con qué dedicación está pintando la mesa. Esta es la fuerza creadora más grande que tiene la humanidad, la fuerza de la clase obrera. Aquí recuperando. Andri, ¿qué me dices tú de esto? No, esto es un espectáculo. De verdad, bendecidos estamos porque están comprometidos. Tú tienes unas palabras, ¿vale? Que me gustan. Dígame, ¿cuáles son? Claro, esto es un espectáculo. Sí, señor, esto es un espectáculo. De verdad que esto es un sueño hecho realidad. Estar aquí. Pa'lante, camarada. Pa'lante. Bendiciones para todos. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Préstame esa brocha para ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto es barniz o pintura? Barniz. Barniz. Vamos a echarle un poquito de barniz. ¿Verdad? Un poquito de barniz por aquí. Esto es un espectáculo, ¿vale? Esto es un espectáculo, dice Andri. El barniz se le da a dos manos, ¿eh? El barniz va cubriendo lo que va a ser la mesa del muchacho. Lo arreglamos por este lado y después viene la pintura, ¿verdad? Sí, señor. El barniz, mira, rindiendo los recursos, los materiales. Pariendo recursos nosotros, pariendo. Pero los recursos aparecieron, los recursos llegaron. Y con el esfuerzo popular y militar, miren, ¿esto solo es posible en revolución? Con la patria. Con la patria de por medio, con la patria adelante. Mírete, un muchacho, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú? Edward. ¿Edward qué? Machado. ¿De dónde eres tú? De aquí de Santa Teresa del Tuy. Santa Teresa del Tuy. ¿Qué edad tiene? 22. 22 años. ¿Cómo te sientes haciendo este trabajo? Oye, bien, bastante bien, porque creo que es un agradecimiento que nosotros hacemos, también a los jóvenes que se preparan para darnos un futuro mejor a esta nueva Venezuela que comienza cada día más con nuevos emprendimientos, nuevas metas, que gracias a esos estudiantes el país va desarrollándose de una manera muy especial. No, joda. Un espectáculo este muchacho, Edward. Palabras concitas y precisas. Viste, viste. Andri, Andri va a ser a partir de hoy mi asesora comunicacional. Palabras concisas y precisas, dijo. Bueno, Edward, pa'lante, pues. Que Dios te bendiga. A ustedes. Ustedes son la patria. La patria es el hombre. La patria es Edward. La patria es la mujer. La patria es la niña. La patria es el niño. Bueno, el uno por diez del buen gobierno, que tiene distintos instrumentos. Mira, aquí estamos sembrando el jardín, arreglando el jardín. Ah, ¿cómo está todo? Sembrando la tierra. Exactamente, bueno. Aquí sembrando el jardín, arreglándolo todo. Ah, lo felicito, vale. Y eso va creciendo. Y después cuando ustedes pasen por aquí, dicen, esa mata la sembré yo. Ese árbol lo sembré yo. Esa conciencia la sembré yo. Ah, Andri. Sí, señor. Tener sentido de pertenencia por todo lo que hacemos. Mira, aquí tengo un grupo de docentes que te está esperando desde temprano. Verdad, bueno. Vamos a darle la mano, Andri. Aquí es mi subdirectora. La subdirectora. Sí, señor. Derby Palma. Derby, ¿cómo estás tú? Tienes cara de subdirectora, viste. Aquí está Marivé. Mariví. Mariví, ese nombre que bonito. ¿Quién te puso ese nombre? Mi papá y mi mamá. ¿De dónde lo sacaron? De la combinación de ellos. ¿Por qué? No sé. Mariví. Gracias, señor presidente. Te vi, Mariví. Williams. ¿Todo fino? Todo bien. Bueno, tienes cara de Williams. Solaira. Todo bien. Bueno, ¿ustedes son maestras aquí? Profesoras. Luisa. Luisa. Gracias, muchas gracias. Mireli, usted es la más chamita de todos, ¿no? Última adquisición. ¿Quién es de física, tú? Profesora de área. Profesora de área. Está bien. ¿Cómo te entiendes tú con los números? Espectacular. ¿Verdad? Sí. Oye, qué bueno, ¿eh? Una juventud. Hay que sembrar en la juventud las matemáticas, la física, la química, la biología, las ciencias. ¿La ciencia es el futuro? El futuro lo tienen nuestros muchachos y nosotros estamos los mayores capacitados para seguir adelante con todos ellos. Excelente. Bueno, que viva la juventud. Yoneida, ¿tú qué clase das? Educación integral. Soy aula integral. Aula integral. Y tú, Jetsi. Hernández, educación física. Mira Jetsi el tapabocas que usa, ¿vale? Ah, Jetsi se las trae. ¿Qué dices tú de Jetsi, asesora? Mira, ella es muy elocuaz con ese tapabocas, se ve muy dinámica. Es elocuaz, ¿verdad? Sí, es muy elocuaz. Y dinámica. Jetsi, bueno, que Dios los bendiga, ¿vale? Los proteja. Quería ver mi liceo realizado, ¿verdad? Porque como usted dice, 3R, pero me gusta es la última. El renacer de ver nuestros niños estudiando con una escuela digna como tal se lo merecen. Porque ese es el futuro de Venezuela. El renacimiento de la educación. Ah, el renacer. La conciencia, la conciencia es lo más importante, la conciencia que tienen ustedes. El compromiso, que todos los venezolanos y las venezolanas tengamos compromiso con la patria. Tener compromiso con la patria, en el caso de ustedes, es la educación de esos niños y niñas. Es la armonía en la comunidad, el movimiento bolivariano de familia, los maestros y las maestras, los estudiantes, la OVE. Que todo funcione, pues. Y que la... Ah, la pedagogía del amor. ¿Te das cuenta? Bueno, con amor todo se logra. Que Dios las bendiga, pues. Excelente. Que viva la educación venezolana. Que vivan las maestras y los maestros. Que vivan los profesores y las profesoras. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Llegamos un poco tarde porque hubo una... Estaba lloviendo. Y hubo un accidente en la autopista. Un choque. Afortunadamente se pudo levantar sin mayor problema. Y nos retardamos, ¿verdad Silita? Silita y yo veníamos tomando café. Silita hizo un café bien sabroso. Antes de salir de la casa, lo coló en la manga. Silita tiene una manga que tenemos de hace 20 años. La manga de colar café de Silita. Silita tiene una manga. El día... Antes de salir para un acto, colamos café ahí. Lo mete en un térmico y cuando venimos en el carro, ella viene... Yo vengo manejando y ella viene de copilota y me sirve el cafecito colado en la manga. Sabroso. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú de Silita? ¿Cuál es tu opinión? Buena compañera. Excelente. Porque siempre está pendiente de todas tus cosas. Porque llevarte el café es importante. Viste Silita. ¡Que viva Silita! Bueno. Mujeres y niños adelante. Mujeres y niños adelante. Mujeres y niños adelante. Tú te quedas aquí. Aquí vamos entonces, me dicen, a ver el laboratorio. Vamos a comenzar con la biblioteca. ¿La biblioteca siempre ha quedado aquí o la están colocando ahora ustedes? ¿Ah? Jenny, ¿la biblioteca siempre ha quedado aquí? Está colocada acá. Está colocada aquí. Correcto. Bueno, que funcione bien la biblioteca. Sí. La biblioteca Constanza Páez. Constanza Páez. Hay una actividad de cuentacuentos. Sí. Ah, y van a contar el cuento de Aquiles Nazoa, bellísimo, la ratoncita presumida. Sí, señor. Bueno, felicidades, pues, a los cuentacuentas. Que Dios me lo bendiga y me lo cuida. Agradecida, presidente, por este otorgamiento, esta solicitud que se hizo a través de los bricomiles, a través de la aplicación BNAPP, y de verdad que nos sentimos orgullosos por ser beneficiarios con esto. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Mi bibliotecaria de la Pedro Vicente. Bueno, ¿ahora para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? Ahora te llevo para el laboratorio. Excelente. Sí. Bueno, mira, aquí se siente el espíritu de una escuela nueva, la escuela nueva, la nueva escuela. Y allá están los músicos esperando, ¿vale?, para deleitarnos. Aquí estamos, pues, en el laboratorio de ciencias, y están llegando calienticos, calienticos. Están llegando todos los instrumentos, ¿verdad? Sí, señor. Mira, aquí tenemos a la ministra de ciencias. ¿Qué dice la ministra de ciencias? Toda la actividad científica, tecnológica de los liceos, de las escuelas, ¿cómo los están visualizando? Saludos, presidente, a usted y a nuestro pueblo. Aquí nos encontramos, por supuesto, como usted dijo, llegando a la dotación para los laboratorios que nos permitan facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y construyendo la didáctica de la ciencia, orientando las vocaciones. Todo lo que tiene que ver con instrumentación para mecánica, para los procesos mecánicos, se van construyendo vehículos pequeños para hacer los trayectos y explicar inclusive la práctica de la física, de cómo ocurre el desplazamiento. Creo que está el profesor de física aquí, y de química, y entonces hace las experiencias y las demostraciones. Con esa actividad los jóvenes van, por supuesto, aprendiendo de física y de química. La importante, presidente, de la dotación es que está también asociada al currículum, a los contenidos académicos que el profesor va a impartir en el aula de clase. Le voy a dejar el micrófono al profesor para que también tenga la oportunidad de compartir con usted. Bueno, profesor, ¿cuál es tu nombre? Reynaldo. Mucho gusto, presidente. Reynaldo Ávila. Profesor Reynaldo Ávila, del área de ciencias de aquí, de la institución de Lea Inverde Coroní, por el Ministerio de Educación. Tú tienes cara de muy joven. Sí, tengo 30 años apenas. ¿Viste? ¿Estudiaste ciencias dónde? En el Instituto Pedagógico de Caracas, egresado de allá. ¿De verdad? La especialidad. ¿En el paraíso? Sí, el paraíso. Oye, el glorioso Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, ¿cómo te sientes? Mira, casi se caen los instrumentos allá. Bueno, para mí realmente es un honor tenerlo aquí, este es un sueño hecho realidad. Eso es lo que dice en gota de amor, se convirtió en un aguacero de amor para nosotros. Qué bueno. Ya los muchachos van a venir a las aulas y se van en cinticombo en otra institución, realmente. Qué bueno, me alegra. La parte anatómica, como vemos por aquí, biología, para formar a los futuros médicos. Incentivarlos a estudiar esas carreras de las ciencias médicas. Correcto. Ingeniería, aquí tenemos... Lo más importante que nosotros vemos aquí ahorita es esto. Para las prácticas biológicas, las prácticas... Un microscopio. Microscopio en agua araba. Esto es una innovación para nosotros, esto es maravilloso para nosotros. ¿Y si se ve para ver? No, ahorita no está enchufado. Ahí veo algo. Veo un futuro muy auspicioso para esta escuela. Prometedor. Veo grandes cosas que se vienen para la educación venezolana. Gracias. Amén. Muchas gracias. Bueno, y a nombre de la educación venezolana, vamos a darle el pase a Orlando Medina y su grupo para escuchar un joropo cerrado. Una parte de mi patria. Adelante, joropo. Anto Mastro, Orángel Cicero. La firma nace en el llano, nace en el llano como el patrocimarrón. Y los llaneros, la loma, o de la loma, bajo su baía, bajo, cantadores de su papo, leco de gracia y sabor. La mayor reina y jinete, suelo de gracia y amor. El llano tiene belleza, tiene belleza y un inmenso corazón. Barino, vieja, provincia, estrella de gran valor, el pabellón nacional. La dulce contra el honor, porque consiste el refugio de nuestro libertador. ¡Viva la escuela! Leta, 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 leta. El guarico y el alumbres, sinceramente tiene puto para contar. la puerta de su hogar allá en Guayana también ahí con las bellas para cantar y soñar tierra de auge y progreso y un valioso mineral salto del ángel que no quien te pudiera mirar una brisa marquillita en un pecho de cristal a orillas del mar Caribe del mar Caribe en un rincón oriental es tan suelo como nes muy como nes una de ellas cristal tu noche seré inmortal que el señor allá en su tron no te la guarda en un lugar ¡Alpa! Pareciente, tricolor, maduro, moro ¡Alpa! ¡Maestro, orán de Cisneros! Por allá en el infinito el infinito se oye un canto de sirena y un corazón se estremece y un corazón se estremece y un corazón se estremece cuando las voces llegan el virtud de las aguas y el perfil de una estrella que escogía como refugio la tierra margariteña es cuestión del provinciano del provinciano en la de las manos que llega porque son los orientales en la de los ríos occidentales tienen tantas cosas bellas amar está tan bonito gritar una periquera pero que el pecho viento no me pronuncia la lengua yo como hijo del llano hijo del llano sigo adorando a mi tierra tengo un himno nacional muy nacional tengo una linda bandera tengo un escudo precioso tengo el alma bochichera y tengo una vaca grande que se llama Venezuela muchas gracias Orlando Medina y su grupo bueno suena muy bien su hijo Abraham Medina de 12 años el cantante tiene buen gañote oíste buen gañote chico vamos a darle un aplauso a ese cantante de 12 años tremendo artista y a los bailarines también un gran aplauso vale el muchacho casi que les desprende los brazos a la muchacha bailan recio verdad con ánimo con con alegría con belleza vistosidad esta es la cultura venezolana esta es nuestra música nuestra cultura nuestra identidad y nuestro orgullo y con nuestro orgullo vamos para adelante más nada nada ni nadie nos va a detener jamás vamos nosotros paso a paso paso a paso me alegra mucho estar aquí en Santa Teresa del Tuy a mi llegada a Santa Teresa he saludado al pueblo que ha estado en las esquinas en las calles en la carretera aquí en las puertas de la escuela pueblo pueblo amado allá lo he saludado todavía tenemos coronavirus tenemos que cuidarnos pero apenas esto pase volvemos a abrazarnos porque a uno bueno lo que le provoca es acercarse abrazar besar pero todavía nos tenemos que cuidar todo lo que converso me sale en verso a uno lo que le provoca es saludar agarrar y abrazar pero nos tenemos que cuidar ahí estoy yo saludando a la gente ahorita que llegué aquí en las puertas estaba ya el atardecer cayendo ya ha llegado la nochecita de hoy 20 de septiembre martes 20 de septiembre del año 2022 y vamos con las bricomiles bueno fíjense es importante la labor de esta semana y de la próxima semana estoy saludando al pueblo saludando a la gente cantando la gente cantaba una cosa bien bonita ahí siempre conseguimos la forma de querernos y de abrazarnos siempre conseguimos la forma de amarnos pueblo 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 bello vale la pena todo lo que hacemos y más por el pueblo de Venezuela fíjense ustedes algo muy importante las brigadas comunitarias militares están funcionando es lo primero y están funcionando bien son una nueva forma de gobernar más avanzada que la que teníamos porque ahora se trata que el uno por diez nos alerta nos denuncia y nosotros vamos directo a actuar sobre el tema de educación salud agua electricidad telecomunicaciones el tema que nos denuncian es una nueva forma que yo creé pensando pensando qué más qué más podemos hacer para apoyar al pueblo en sus luchas qué más podemos hacer para apoyar al pueblo en sus necesidades qué más podemos hacer para perfeccionar el método del buen gobierno del gobierno popular de democracia directa yo quisiera que el gobernador Héctor Rodríguez Castro bueno me di sus apreciaciones sobre esta ofensiva de las bricomiles a nivel educativo Héctor Rodríguez Castro gracias presidente un abrazo un abrazo y bienvenido a Miranda a los valles del Tuy tierra chavista bolivariana y que siempre que usted viene se llena de alegría de felicidad yo quiero decirle presidente que durante el día me llegaban varios mensajes diciendo es verdad que viene el presidente yo quiero ir y uno bueno por todo el tema de que los actos ahora no los podemos hacer masivos como quisiéramos uno tener que a veces decir bueno no tenemos esa información o pero si no presidente el mar de gente en valles del Tuy es difícil hacer un acto sin gente y a pesar de que evitamos viol la cantidad de pueblo que hay afuera yo quiero darle primero que nada presidente un abrazo lleno de cariño de amor de parte del pueblo mirandino de parte del pueblo de los valles del Tuy agradecerle agradecerle a usted porque en los tiempos más duros más difíciles nosotros siempre lo hablamos acá en Miranda duro duro poco para que usted tenga un dato presidente quien gobernaba aquí antes antes del bloqueo y las sanciones administraba entre 50 y 80 millones de dólares mensuales después del bloqueo y las sanciones ha ingresado cerca de 3 millones de dólares mensuales a Miranda a pesar de esa dificultad en los ingresos usted y el pueblo mirandino el pueblo venezolano han tenido la capacidad de mantenernos unidos de aguantar y de superar las tormentas y ahora que las tormentas empiezan a alejarse las del bloqueo las sanciones la pandemia bueno el renacer como decía nuestra directora estas 3 R que usted ha marcado y que se expresan las 3 R es la estrategia pero que se expresan en lo cotidiano en lo táctico en dos herramientas fundamentales que usted ha planteado el 1 por 10 del buen gobierno y el Benap como el pueblo se involucra en esta nueva etapa esta escuela es uno de los muchos ejemplos que pudiéramos dar yo quiero informarle presidente que de las 1300 escuelas ya 444 están siendo o ya fueron recuperadas o están siendo recuperadas en este momento gracias a la articulación del gobierno nacional el gobierno regional el gobierno municipal y bueno en el terreno estamos buscando los recursos para llegar a la totalidad de las escuelas pero porque ha sido posible esto por la unidad cívico militar hemos visto a nuestra fuerza armada nuestras policías nuestra milicia junto a nuestro estado municipal estadal nacional popular junto a nuestro pueblo unidos sumando sus esfuerzos sumando sus recursos todo lo que hagamos lo vamos a hacer si el pueblo es el protagonista de este esfuerzo y usted nos lo ha indicado y además lo practica diariamente la infraestructura que es lo que estamos trabajando en estos meses y ya hay que darle un impulso adicional estas dos semanas se suma bueno a una instrucción mayor que usted nos dio cómo mejorar la educación venezolana cómo mejorar la calidad y usted nos daba ya varias líneas concentrarnos en mejorar el programa de alimentación escolar en todas las escuelas como un gran atractivo para incrementar la matrícula escolar garantizar que no falten maestros maestras profesores en las áreas más importantes todo el tema de la ciencia la matemática la física la química la biología todo el tema de la identidad la historia la geografía todo el tema de la literatura la lengua la lectura sobre todo en tiempos de redes sociales que es una batalla más grande cómo hacer que esa dinámica educativa sea divertida sea agradable para la juventud ese esfuerzo lo estamos reflexionando junto a la ministra junto a la vicepresidenta de ciencias pero lo más importante presidente lo estamos reflexionando con el pueblo el pueblo el movimiento de familia las madres los tíos las abuelas como es la familia venezolana una familia de papá mamá abuela tía hermano mayor se están involucrando en el tema de la calidad educativa no solamente de mejorar la infraestructura sino de que no falte un maestro de que no falte el jefe de calle jefe de comunidad no falte un niño a la escuela que la dinámica educativa sea agradable sea divertida tenga sentido tenga pertinencia ayude a construir un país cuente con ese esfuerzo presidente que vamos a poner todo el pecho toda la energía para recuperar las escuelas para mejorar la educación para construir el futuro hablar de educación es hablar del futuro del país como usted lo vio ahí en el laboratorio un futuro próspero un futuro bonito un futuro bueno para nuestro pueblo mire presidente un último dato antes de que usted nos mandara esta tarea a la juventud mirandina se le reconocía por malandros o por guarimberos desde que la revolución llegó al estado Miranda hoy la juventud brilla por las olimpiadas científicas por el emprendimiento por la producción por el deporte Miranda ganó los juegos nacionales por primera vez ahorita están llegando presidentes de Falcón y de Apure los mejores estudiantes que los premiamos yéndose en vacaciones a Falcón y Apure es una juventud la juventud de lo afirmativo mirandino de lo afirmativo venezolano esa es la Venezuela que queremos la Venezuela que lucha por un futuro mejor ¡cúmplase! Mira Silvia me mandó cafecito que quedó en el termo quedó un poquitico de café mira, mira, mira este café sabe a gloria Silita preparado de las manos de Silita Flores en la manga de colado que tenemos de hace 23 años esa manga esa manga lo que está es curada aquí está una manga el mejor café sale de una manga sale de la manguita si tú lo metes no es lo mismo un café de máquina de así sea máquina italiana que el café de una manga de colado curada eso es lo mejor que hay ¿ah? este buchito de café ¿sabe? ¡ah! Silita gracias Silita Silita hay un aplauso por el café de Silita vale Silita Silita pudiera montar un emprendimiento ¡ah! Silita Silita pudiera montar un emprendimiento el café de Silita atendido por su propia dueña ¿qué les parece? ¿ah? bueno estamos en este esfuerzo permanente bueno con nuestra alegría nuestro humor nuestro amor nuestro deseo de que las cosas cada vez marchen mejor de que Venezuela se vaya recuperando paso a paso el imperialismo norteamericano pretendió destruir a nuestra patria colapsarla y aparece Joe Biden hoy atacando a Venezuela Cuba y a Nicaragua mintiendo sobre Venezuela Cuba y Nicaragua Joe Biden miente sobre nuestros países exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos y mentir sobre la cifra ¿ah? no dando un tratamiento profesional serio humano al tema de los migrantes no lo dan solamente lo tratan de utilizar para atacar a un país en este caso atacar a Venezuela atacar a Cuba atacar a Nicaragua el tema de la migración es un tema mundial de siglos y siglos ahora Venezuela se le exprimió se le atacó se le sancionó y parte de la población tomó una decisión migrar más de la mitad de la población que emigró entre los años 18, 20, 21 ha regresado a Venezuela y están regresando a Venezuela y son bienvenidos en el plan Vuelta a la Patria y le exigimos al presidente Joe Biden que no manipule con el tema de la migración de América Latina y el Caribe y menos con el tema de Venezuela víctima de las más crueles sanciones del imperio norteamericano así lo exigimos que no se manipule más tratando de utilizar políticamente el sufrir de un grupo de la población venezolana que ante las sanciones y la guerra económica tomó una decisión personal de emigrar a otros lugares la gran mayoría ha regresado y han regresado a trabajar y la gran mayoría que ha regresado están trabajando y les va mejor que en los países que se fueron ahí te la dejo Aiden ahí te la dejo sencilla bueno la educación es fundamental es vital esto que ha dicho nuestro ministro perdón nuestro gobernador del estado Miranda la calidez de la familia venezolana en Estados Unidos no es así en Estados Unidos el muchacho cuando cumple 18 años se va y ya no sabe nada de padre madre y menos de abuelo o abuela en buena parte de Europa es así a mi me tocó una vez acompañar lo cuento como testimonio en diciembre del año 2004 regresando de un viaje a China a nuestro compañero José Salamat Khan José Chino Khan que en paz descanse le dio un problema grave en el corazón y nos tuvimos que quedar en el en Frankfurt la ciudad de Frankfurt yo venía con Silvia veníamos un grupo de compañeros Iris Varela venía Aurora Morales muy amiga de Héctor veníamos en el viaje y me tocó a mí acompañar a Chino Khan eso fue algo así como el 25 de diciembre al Chino Khan el 27 lo operaron corazón abierto le pusieron un marcapaso en un hospital público de Frankfurt y bueno yo estaba con él allá acompañándolo éramos hermanos somos hermanos en la distancia en el tiempo y en la vida y una de las cosas que más me llamó la atención el 31 de diciembre para allá viajó la hija del Chino Khan Cheresade viajó su hermano Domingo Khan estaba el cónsul de Venezuela allá en Frankfurt nos reunimos a las 10 de la noche 11 de la noche 12 de la noche y la única habitación donde había familia amigos para acompañar a una de las personas enfermas en el hospital era en la habitación del Chino Khan en el mismo piso había 10 15 habitaciones padrino con personas mayores de todas las edades era 31 de diciembre y no tenían ni un familiar al lado acompañándolo en esa fecha que para nosotros es fecha familiar y yo hablé con el cónsul de Frankfurt en ese momento también que paz descanse Alejandro y me dijo no es que así es aquí y en general en Europa y en Estados Unidos la frialdad no hay el calor de familia la unión de familia que uno tiene a la abuela al abuelo y lo abraza lo quiere el nieto la nieta el hijo la hija el padre la madre y nos unimos y nos visitamos nos queremos y compartimos reivindico esa reflexión del gobernador Héctor Rodríguez llamar a la unión al amor y a la cercanía de la familia venezolana aquí tenemos al movimiento de familia movimiento bolivariano de familia es una de las cosas más importantes que logramos impulsar gracias al profesor Aristóbulo y Turi honor y gloria eterna al negro Aristóbulo y Turi profesor de generaciones líder de la educación popular venezolana cultivar ese espíritu de hermandad de amistad de unión de familiaridad es una de las cosas más bonitas que hay tratar con amor y cercanía a los mayores tratar con cuidado y protección a los niños y niñas cuidar a la juventud para que no se descarríe para que no caigan las tentaciones que el capitalismo les propone sobre todo en esta época de redes sociales y unir a madres padres representantes familia es uno de los elementos más importantes la unión familiar la unión familiar bueno las bricomiles tienen que cumplir su misión general en jefe Vladimir Padrino general en jefe Domingo Hernández Lares general es almirante jefe de la red oído general es almirante jefe de la SODI oído vamos a echar el resto alargar el cuero si es necesario para cumplir la meta de tener abierta ya reparada y recuperada el 100% de las escuelas y liceos del país vamos a echar el resto para que estén arregladas recuperadas funcionales bonitas con todo su servicio todo si se puede Venezuela si se puede con la unión cívico militar general Padrino que me puede decir de esta meta que más podemos hacer para lograr la meta Buenas tardes mi comandante en jefe efectivamente hay una maravillosa oportunidad que tenemos y esa oportunidad nos la brinda precisamente la revolución como un hecho cultural la revolución es un hecho profundamente cultural y esto que estamos haciendo este paso que usted ha dado en la conformación de las Bricomeles es profundamente cultural va trascendiendo de la unión cívico militar ya la fusión cívico militar para un propósito noble un propósito útil para nosotros para la humanidad para los venezolanos para las venezolanas tenemos una gran oportunidad en nuestras manos y nosotros hemos afrontado esto mi comandante en jefe bajo sus líneas desde la fuerza armada nacional bolivariana unido a ese pueblo ese pueblo del que nosotros somos parte para avanzar en la restauración la recuperación de estos espacios para la salud para la educación más allá de lo que pueda ser físicamente la Bricomil como tal en este liceo en esta escuela en esta instalación educativa en que estamos de abordarla de pintarla de impermeabilizarla de restaurar los baños está el hecho de que el pueblo se empodere se empodere de estos espacios fíjense lo que vimos allá afuera la experiencia de los cultivos del conuco que tantas cosas puede generar un espacio como esto pues que no solamente es para la educación para darle luces a los niños al futuro de Venezuela como dice Héctor sino también para lo productivo para el encuentro social para el debate para la organización popular fíjense mi comandante en jefe la oportunidad tan grande que tenemos que usted nos dio una orden hace ya algo más de un mes para comenzar a hacer doctrina de esto y yo le presenté este manual que usted nos ordenó un manual de mantenimiento básico para las instalaciones públicas aquí le doy cumplimiento de orden de este manual porque tenemos que comenzar a hacer doctrina escribir en este manual que parece un poco tenso realmente la mitad de ellos son formatos y guías metodológicas para asumir estos trabajos métodos si lo asumimos con método vamos a avanzar profundamente desde el empirismo vamos a hacer grandes productos grandes mejoras pero siempre con disciplina con método y el resto de este manual bueno habla precisamente de la organización popular que hemos construido nosotros en revolución no es poca cosa lo que hemos hecho nosotros en construcción de poder popular organizado para todas las tareas de los ámbitos de la defensa y el desarrollo de la nación el segundo capítulo habla precisamente de eso que usted hablaba mi comandante en jefe todo el ataque del imperialismo todas las amenazas que se ciernen el pueblo tiene que estar en conocimiento que nosotros estamos en permanente agresión por parte del imperialismo que quiere quitarnos la felicidad que quiere arrebatarnos la felicidad y eso por supuesto el pueblo le ha dicho un no rotundo bajo el liderazgo suyo en todos estos últimos seis años de guerra implacable contra el pueblo de Venezuela otro capítulo que habla de este en este manual habla del sistema logístico territorial que es la fusión del sistema logístico militar sistema logístico militar con el sistema logístico nacional que hacen una gran fusión y conforman lo que se llama el sistema de apoyo logístico territorial esta maravillosa cosa que estamos haciendo no solamente desde lo humano sino también de la aproximación de medios a estos centros de educación a los centros de salud y con lo poco que hay y con lo mucho que haya pero con lo que hay poder hacer estas cosas tan hermosas que estamos logrando otra cosa importante que se refleja en este en este manual es precisamente los conceptos básicos de mantenimiento los principios y creo que definitivamente estamos construyendo doctrinas bajo su mandato mi comandante en jefe ya este manual ha sido revisado por toda la fuerza armada de hecho nos hemos alimentado de todos los procedimientos de la fuerza armada pero como una instrucción suya ha sido clara esto lo hemos querido compartir con todo el pueblo de Venezuela con sus instituciones con todos los poderes regionales nacionales y locales para que se haga doctrina la milicia bolivariana está haciendo un gran trabajo en este en este tema la fuerza armada en su conjunto pero queremos que esto sea una materia vista y compartida a todos los niveles por todas las instituciones y por todo el liderazgo de la revolución bolivariana que es capaz de muchas cosas de aquí y en adelante así que mi comandante en jefe misión cumplida orden cumplida nosotros estamos dispuestos a dar todo por el todo vamos a avanzar en estas últimas dos semanas pero también hay que echar el resto no termina estas dos semanas y vamos en continuidad como un concepto doctrinario para que las bricomiles se constituyan en doctrina propiamente y en éxito para la patria muchas gracias mi comandante en jefe un placer es así miren que bonito todo lo que vamos construyendo una doctrina una visión manuales de trabajo no puede ocurrir más nunca que una una cancha deportiva se abandone y se llene de monte y la comunidad donde está y los estudiantes donde están Alejandra eso no puede ocurrir si hay movimiento estudiantil si hay movimiento magisterial si hay movimiento de familia nunca debe ocurrir más nunca jamás que una cancha se llene de monte y se pierda la cancha se pierda el terreno y los muchachos no tengan donde hacer educación física deporte no tengan donde sembrar su conuco ¿ah? ¿yelipse? ¿no te parece? ¿ah? jamás si un baño se daña una taza se arregla lo que se dañe se arregla inmediatamente como decía la negra candelita que se prenda candelita que se apaga ¿ah? taza que se dañe taza que se arregla lavamanos que se dañe lavamanos que se arregla porque si no lo dejas acumular cuando te das cuenta el baño está cerrado entonces no hay baño ¿y cómo una institución educativa puede funcionar sin servicio de un baño? ¿cómo? díganme ustedes el ser humano ¿cómo puede funcionar? ¿ah? estoy muy claro en la doctrina de ese manual en la utilidad de ese manual y ministra de educación ya le hice Santaella recién llegada de Nueva York ahora se la hecha porque vine de Nueva York estuve en Nueva York una semana y se la hecha asuman este manual fíjense algunas ideas que escribí con motivo de este acto y las comparto con ustedes y forma parte de la doctrina que estamos construyendo de la nueva época de transición al socialismo la NETS punto 2030 rumbo al 2030 y más y más el rentismo petrolero no solo es un modelo económico viciado es también una lógica de vida consumista y dependiente como lo demuestra el gran Rodolfo Quintero en los años 50 en su libro La cultura del petróleo ya Rodolfo Quintero denunciaba la creación de los vicios producto del rentismo petrolero en la conducta del venezolano en 120 años nos fuimos acostumbrando a que todo se resolvía necesariamente con petrodólares a realazo y no se resolvía pero era la costumbre en esta nueva etapa de transición al socialismo en esta nueva etapa post rentista hemos demostrado que el recurso más poderoso no es el dinero sino la voluntad popular la voluntad colectiva el ingenio la fuerza de trabajo la autogestión claro que se necesita dinero y financiamiento y recursos pero no es lo central del 1x10 del buen gobierno no es lo central de las brigadas comunitarias militares las bricomiles en tiempos de guerra económica la logística se genera en el territorio sobre la marcha y el cálculo material no se limita a pensar en lo que carecemos también contempla lo que ya tenemos y la forma correcta de aprovecharlo y de aplicarlo sobre el terreno son conceptos que vamos construyendo a la luz de la práctica de la práctica a la teoría de la teoría a la práctica el método científico dialéctico revolucionario ir a la práctica a la realidad y de la realidad venir a la teoría y tener más claro los temas e ir a la práctica y si de la práctica se trata vámonos desde Santa Teresa del Tuy directamente a la parroquia Caricuao allá en Caracas Caricuao un saludo a Caricuao allá está la almiranta en jefa ahí está puras mujeres miren puras mujeres la almiranta en jefa Carmen Teresa está con la viceministra compañera Gisela Toro con la jefa de la zona educativa de Caracas Graciela con la directora de la unidad educativa Argelia Laya Yolis Barreto en la unidad educativa Argelia Laya quienes reinan son las mujeres adelante Caricuao saludo mi comandante en jefe aquí estamos felices felices porque estamos entregando esta unidad educativa nacional Argelia Laya al 100% aquí se comenzó desde las bricomiles que se activaron en Caracas en todas las escuelas y aquí con ese trabajo del poder del pueblo del poder del pueblo del poder popular organizado junto el pueblo militar pues tenemos esta maravillosa escuela recuperada aquí estamos en el centro de informática y telecomunicaciones donde hay 22 computadoras ya al servicio de nuestra juventud de nuestros maestros en este momento de los trabajadores que están comenzando ese curso del plan nacional de formación de juntos por la educación del futuro aquí ya se están en estas dos semanas comenzando ese plan nacional de educación de los trabajadores y trabajadoras de la educación aquí van a participar todos desde los maestros desde la directora los maestros todos los docentes más los trabajadores administrativos hasta las cocineras de la patria todos los trabajadores van a estar en este plan nacional de formación pero mi comandante aquí se ha recuperado todo se ha recuperado la cancha la cocina todas las las aulas escolares bueno esto está bellísimo usted puede ver en las imágenes de cómo fue esta recuperación y que nosotros pues se la vamos a mostrar inmediatamente vamos caminando hacia la escuela mi comandante y aquí está la viceministra Gisela Toro que nos ha acompañado en todo este trabajo en Caracas la jefa de la zona educativa y aquí la directora del plantel Yoli Barreto aquí vamos entrando a esta unidad educativa y podemos ver a todo el pueblo los padres y representantes de nuestros niños de nuestras niñas que con esa felicidad pues están agradecidos ante usted mi comandante por tanto trabajo aquí en Caracas tenemos mil trescientas cuarenta y dos escuelas que hemos ido recuperando poco a poco con todo ese trabajo con el poder creador del pueblo militar y el pueblo civil trabajando cohesionadamente con toda esa doctrina de nuestro general en jefe Padrino López y la doctrina diaria que usted nos da enseñanza lecciones diarias para continuar y no bajar la guardia para seguir trabajando hasta la última escuela no descansaremos hasta que esté la última escuela recuperada aquí en Caracas aquí tenemos nuestra profesora Gisela Toro nuestra viceministra que ella nos ha compartido con nosotros en esta recuperación de cada una de las escuelas de Caracas profesora buenas noches presidente feliz noche y mil bendiciones para usted para nuestra ministra de educación para nuestra primera combatiente Cilia Flores para nuestro gobernador Héctor Rodríguez y el pueblo que allí lo acompaña de parte de este hermoso pueblo de acá de Caricuao que está feliz que está agradecido y que está lleno de esperanza porque presidente el uno por diez del buen gobierno llegó a Caricuao llegó acá a esta hermosa escuela Argelia Laya llenando de esperanza llenando de alegría haciendo las escuelas hermosas haciéndolas amigables haciéndolas agradables para que sea una realidad esa educación de calidad que nuestros muchachos y muchachas merecen y necesitan haciendo realidad ese trabajo por hacer formar a ese hombre nuevo y a esa mujer nueva para la patria haciendo realidad ese pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar que trabajó tanto nuestro comandante supremo Hugo Chávez y por el que usted está trabajando siempre que es la suprema felicidad del pueblo venezolano así que un gran agradecimiento a usted mi presidente por este trabajo tan hermoso del 1x10 del buen gobierno en todo el país bueno gracias profesora espero que sea nuestra directora del plantel que vivió esta experiencia con el poder popular organizado con las bricomiles con los representantes de cada una de las bricomiles y que me contaba pues la emoción que vivió en todos estos meses donde ya esta escuela está recuperada todos sus espacios hasta su su patio productivo su parque para los niños la cancha deportiva todo profesora Yoli explíquele al pueblo de Venezuela y a nuestro presidente todo lo que usted ha vivido diga ese testimonio que me dijo hace un rato de aquí junto a todas las maestras los maestros todos los docentes de esta escuela y también el poder popular organizado Yoli adelante muy buenas noches a todos los presentes y por supuesto a usted presidente Nicolás Maduro la presente es para decirle de que realmente estamos agradecidos primero a Dios y luego a usted por su gestión a la admirante Carmen Meléndez a la ministra de educación Yelix de Santaella a nuestra viceministra al jefe de gobierno a todos los que participaron en este gran sueño que tenemos en nuestra institución esta institución tenía más de 20 años sin un cariñito y no es una gotica de amor yo decía que era un chorrerón le doy las gracias a las fuerzas vivas que estuvieron con nosotros durante todo este tiempo la OVC Consejo Comunal este a todos los que participaron y duraron hasta tarde haciendo este trabajo al personal de la institución igualmente sentimos un compromiso nosotros tenemos la Bricomil y nosotros ahora tenemos un compromiso grande de cuidar y de preservar todos los espacios de la escuela tenemos como acaba de decir la admirante tenemos el espacio de inicial tenemos la cancha tenemos tres parques en la escuela y realmente estamos esperando y ansioso el regreso a clase de todos nuestros niños y niñas porque lo que van es a disfrutar cada uno de estos espacios con amor todo se puede que Dios me los bendiga y gracias seguiremos adelante bueno mi comandante esta es la emoción que se vive aquí en la parroquia Caricuado en esta unidad educativa nacional Argelia Alaya y donde todos los estudiantes tan deseosos de que comiencen las clases rápidamente aquí están nuestras docentes bueno poniendo esos salones bonitos bonitos para recibir a nuestros alumnos alumnas nuestros estudiantes así que mi comandante con la felicidad de Caricuado le damos el pase para que usted siga si tiene alguna pregunta aquí tenemos a los docentes aquí tenemos también familiares que pueden decir pues todo lo que sienten en esta emoción vamos a agarrar uno al azar mi comandante si usted tiene alguna pregunta aquí agarramos uno al azar ¿cómo te llamas tú? Coromoto de Burgos Coromoto de Burgos ¿y tú qué haces aquí en la escuela? bueno yo aquí he hecho de todo porque yo pertenezco siempre pertenecía al consejo comunal de aquí del sector y siempre hemos estado en esta escuela estamos muy agradecidos con todo lo que han hecho por este plantel y ahora están nuestros nuevos compañeros que se hizo toda la elección de la UBCH y todo eso aquí estamos trabajando por nuestra comunidad muy agradecidos con todo lo que han hecho por nosotros y nuestros niños ese es el milagro de las bricomiles mi comandante el milagro de las bricomiles de nuestro poder popular organizado adelante mi comandante así mismo es las bricomiles llegaron para quedarse brigadas comunitarias militares de educación de salud el poder popular el poder militar activado en función de la educación pública gratuita y de calidad y de la salud pública gratuita universal y de calidad en función de el bienestar y la felicidad del pueblo el vivir y viviendo la unión cívico militar columna vertebral de la construcción del vivir y viviendo del socialismo nuestro nuestro socialismo por eso las brigadas comunitarias militares Graciela Yolis Coromoto Carmen Teresa Gisela llegaron para quedarse y vamos a estructurarlas establecerlas porque tenemos que construir en la práctica una nueva cultura del mantenimiento yo cuido mi aula de clase yo cuido mi pupitre yo cuido mi pizarra yo cuido las áreas comunes la cuido para ahora y para el próximo año escolar ¿verdad? me decía Héctor que era el liceo un liceo que él estudió al terminar el año escolar Jelipse mire esta idea maravillosa al salón de clase le correspondía arreglar el salón y dejarlo en perfectas condiciones para el año escolar que venía y al salón de clase le daban también una segunda actividad recuperar la cancha recuperar la cocina recuperar un baño y le tocaba a los estudiantes Alejandra a la OVE alerta a la OVE a la organización bolivariana de estudiantes alerta muchacho le tocaba a los estudiantes junto a la comunidad poner las cosas bonitas para el año que venía una cultura del mantenimiento una nueva cultura del mantenimiento y ahí Coromoto estaba hablando de la VCH interesante porque las VCH están en todos los establecimientos educativos del país forman parte aquí tenemos a una jefa de VCH aquí me ponen vocera es jefa de VCH se trata de ICRA ICRA Morao Gamarra jefa de la VCH concentración nacional 3626 quítate la máscara ICRA acércale un micrófono a ICRA ponte de pie ICRA tú eres de la VCH de aquí donde estamos no de otra comuna de otra comuna de la parroquia cartanal que pertenecemos todos pero de otra comuna de la concentración nacional 3626 correcto como estuvo esas elecciones te eligieron a ti me eligieron a mi como jefa compromiso si señor y tienes un equipo un equipo hermoso ese día fue extraordinario ese día hicimos una sopa todo el mundo fue se construyó un trabajo bonito dentro del reglamento dentro del lineamiento que el Partido Socialista Unido de Venezuela nos llama en la denogación pero en el marco del amor fue una cosa bien interesante en el principio de repente uno veía como con algo de precaución el tema de la competencia pero cuando nos encontramos en familia con el vecino con el militante con el que nos veíamos solamente en el momento electoral cuando había alguna jornada electoral y en este momento era diferente estamos reencontrándonos para fortalecernos y de verdad que ya a las 9 de la mañana la gente estaba tocando puertas y a qué hora vamos a la escuela niños en la tarde esa es la instrucción pero vamos ahorita porque vamos tenemos que buscar la leña decía alguien y fue una situación que en mi caso yo vengo de una familia activista social revolucionaria comunista trabajadora y luchadora y éramos del 6% donde orgullosamente defendíamos ese 6% y ver ahora que un muchacho de 22 de 25 años de 30 hasta de 17 me tocaran la puerta para decirme bueno apúrese señora porque vámonos para la escuela en particular me llenó de muchísima emoción en ese instante se me quitó el nervio y definitivamente nuestro partido está haciendo un trabajo extraordinario para esta renovación no fue competencia fue reencontrarnos en el amor para asumir la tarea que tenemos que tener para poder consolidar lo que ya venimos trabajando con este 1 por 10 del buen gobierno presidente mira Iskra Irkra 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 ¿Quién inventó ese nombre? cuéntame viene de Iskra que es Chispa viene de Iskra pero es Irkra por eso te dije Iskra claro entiendo morado ese morado donde viene morado morado de Margarita Margarita yo conocí un morado si el Catire que lo asesinaron en Yumare el Catire morado fue asesinado salvajemente en las masacres de la Cuarta República bueno Iskra es muy bonito todo lo que dice porque además nosotros estamos construyendo una nueva espiritualidad y la nueva espiritualidad tiene que ver con el sentido de pertenencia de compartir del encuentro del reencuentro de la solidaridad del sentir que esta tierra que esta patria nos interesa todos cabemos todos y donde todos tenemos que dar nuestro esfuerzo nuestro trabajo por eso esa consigna tan bonita que la ideó Héctor Rodríguez de paso organizar unir y sumar y yo le agregué organizar unir y sumar para triunfar para triunfar siempre en la escuela en el liceo en el ambulatorio en la calle en el emprendimiento triunfar 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 crecer 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 organizar unir y sumar a todos fíjate que participaron en ese proceso sociopolítico que trasciende la vida de un simple partido el PSUV no es solo un partido es un proceso sociopolítico de valores el PSUV es la identidad profunda del pueblo es otra cosa es un movimiento es una fuerza telúrica gigantesca del hombre de a pie de la gente de a pie del que toca la puerta del que comparte una sopa del que comparte la batalla diaria la resistencia dura que nos ha tocado pero ya se ve en el horizonte que de la resistencia pasamos al renacimiento ya estamos en la etapa del renacimiento del crecimiento de la recuperación Ixcra gracias presidente mira Ixcra te voy a llamar como Ixcra morado o gamarra gamarra es como de Yaracuy verdad gamarra es del llano esto es gamarra estos gamarros son del llano y morado de margarita de margarita tú tienes sangre margariteña y llanera y estás en los valles del tuy caribeña pura caribeña pura pues caribe puro así que es muy importante las bricomiles llegaron para quedarse y tenemos que continuar como dijo el general en jefe Vladimir Padrino continuar en todo el esfuerzo hay una meta lunes 3 de octubre arranca progresivamente primer grado segundo grado tercer grado primer año segundo año y tenemos que llegar con la mayor recuperación posible verdad yo quisiera que el alcalde de Santa Teresa compañero Rainer Pulido alcalde del municipio independencia Rainer me diga como ves este proceso Rainer que están haciendo cual es la actividad diaria bienvenido bueno presidente primero dar la bienvenida a nuestro heroico municipio independencia y agradecer por no nos dejarnos solos en este andar en este construir y en este renacer de la patria como ves una pequeña muestra de lo que es nuestro municipio independencia y que estamos desplegados en todo el territorio municipal en la actualidad estamos recuperando mediante la herramienta del uno por diez del buen gobierno 15 instituciones 15 instituciones que recientemente ya entregamos al servicio del pueblo tres que es la escuela de niños especiales Simón Rodríguez acá en este punticírculo porque en este punticírculo estamos reparando esta institución con las bricomiles pero también estamos recuperando la escuela de niños especiales estamos recuperando el estadio de béisbol estamos recuperando acá a un ladito también el kinder Abilio Reyes y también mediante la herramienta Ben Act y el uno por diez de buen gobierno estamos avanzando con el plan de iluminación con el plan de asfaltado en todo nuestro municipio independencia no me queda más presidente que agradecer tanto amor tanto acompañamiento para con nuestro pueblo heroico del municipio independencia bueno vale gracias Rainer la juventud al poder gracias Rainer juventud al poder gracias Rainer viste que las cosas pegan y nos vamos de un joven a otro joven un alcalde joven del pueblo a un gobernador joven del pueblo pero de la guaira allá en el mar caribe vamonos a ver los resultados de las bricomiles de la unión cívico-militar allá con el compañero gobernador José Alejandro Terán el alcalde José Manuel Suárez el comandante de la Sodi la directora de la escuela estadal Juan Aranaga la autoridad única de educación todos unidos por una misma causa adelante Alejandro Terán un abrazo presidente desde la escuela Juan Aranaga en la parroquia Maiquetía Estado La Guaira se siente la alegría de este método que podríamos decir que ha dado resultados milagrosos un método que ha sido convocado por usted apelando a los valores de la solidaridad de la búsqueda del bien común del amor y de la búsqueda siempre de ese colectivismo por parte del pueblo venezolano la inmensa mayoría de este pueblo que lo ha escuchado presidente y que en estos tiempos de dificultades usted ha encontrado un método acertado para cohesionar la acción de nuestro gobierno en todos sus niveles territoriales nacional estadal municipal y popular este caso particularmente me llamó la atención presidente dentro de todos los casos que han sido reportados en el estado La Guaira que es donde estamos atendiendo ahorita en unidad cívico militar popular unas 60 instituciones educativas preparándonos para un retorno ya el 3 de octubre del año escolar con unos 85 mil estudiantes en este estado que van a tener un regreso victorioso a sus aulas de clase ahora bien pepita arreglada por las bricomiles en este caso particular presidente la propia directora de este plantel educativo la directora Diana Virísimo el pasado 12 de julio después de haberlo escuchado usted cuando inventó el método del 1x10 para el buen gobierno y creó la aplicación Benat ella le tomó la palabra y registró su 1x10 e inmediatamente cargó a través de la aplicación Benat esta alerta temprana porque era una escuela que se encontraba profundamente deteriorada y por eso su preocupación y su amor por la educación y por su institución la llevó a ella aún siendo directora a elevar esa alerta temprana por esa aplicación inmediatamente usted con su equipo de gobierno nacional y nuestra ministra la avanzadora Yeliza Santaella le dieron respuesta inmediata nos comunicaron el caso a los puestos de comando municipal estadal al poder popular activamos la bricomile en el 100% de las escuelas en el estado de La Guaira y nos vinimos a atender esta junto al poder popular organizado una experiencia por demás hermosa la jefa de VCHE los jefes de comunidades la fuerza armada las propias maestras padres y representantes y un fenómeno extraordinario presidente es tanto lo que este pueblo está confiando en usted que aquí se han sumado hasta sectores comerciales vecinos de esta escuela que han venido y han donado cuñetes de pintura han donado algunas herramientas y nosotros desplegamos un sistema de padrinazgo con todas nuestras instituciones municipales y esta dale para darle el acompañamiento amoroso a este trabajo voluntario del poder popular pero yo quisiera que sea esta joven líder que además fue propulsora en el proceso reciente de renovación de nuestras estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela quien es directora de este colegio quien comente lo que ha sido esta maravillosa experiencia que se está replicando a lo largo y ancho de toda Venezuela y que en el estado de La Guaira nos tiene muy esperanzados yo le doy la palabra presidente a Diana Virísima buenas noches señor presidente a través de estas cámaras quiero bendecirlo y darle las gracias por confiar en nosotros por permitirnos ser un ejemplo a otras instituciones educativas hoy tenemos aquí presente protección civil jefas de VH jefas de comunidad tenemos todo el gobierno cuadrillas de ABC madres, padres representantes y los docentes en especial a ellos porque aquí no se rindió nadie en el periodo de vacaciones estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y eso hay que reconocerlo porque usted confió en nosotros y gracias a ellos hoy renace la escuela Juan Aranaga bueno una confianza mutua del presidente de la república a la comunidad educativa y al pueblo en general y su fuerza armada y amor con amor se paga aquí a mi lado se encuentra también el alcalde José Manuel Suárez Maldonado y me gustaría presidente que el alcalde que se ha sumado también a todo este gran esfuerzo convocado por usted como líder nos dé sus impresiones de este proceso de las fricomiles en el estado de La Guaira bueno mi comandante presidente de verdad aquí desde el estado de La Guaira en unión con mi gobernador mi gran apreciado gobernador Alejandro Terán darle un gran abrazo de amor de agradecimiento y especialmente de lealtad y reconocimiento especialmente el reconocimiento que se siente en este pueblo guaireño por esa gran iniciativa usted de atender a nuestro pueblo de hacer un milagro el milagro de la revolución digo yo porque a veces nosotros en los recorridos como candidatos la gente decía es que no es que no me escuchan muchos profesores y profesoras es que no me atienden las necesidades y yo sé mi comandante presidente que usted con esa emoción con ese sentimiento de darle la respuesta a nuestro pueblo y de estar en cada rincón de cada escuela del pueblo venezolano usted sacó esa gran iniciativa del uno por diez y de esa aplicación BNAP BNAPP que hoy en día nuestro pueblo venezolano le reconoce que usted está en cada escuelita de cada rincón de nuestro pueblo de nuestra querida patria venezuela y aún más le reconoce nuestro pueblo venezolano esa gran iniciativa esa entrega que a lo mejor en otros tiempos con mucho hacían con mucho contrataban empresas para hacer escuelas pero ahora con poco usted mi comandante presidente hace mucho y aquí con mi con mi gobernador Alejandro Terán nos unimos pues a ese sentimiento suyo estamos comprando compresores para poder pintar incluso estamos utilizando la escuela taller para así de esta manera darle velocidad en seguir empujando esa gran iniciativa tuya mi comandante presidente de empujar el décimo octavo motor de los emprendedores y emprendedoras donde muchos muchos alumnos que trabajan lo que es la carpintería la herrería están pintando y arreglando pupitres y aquí en unidad perfecta con mi gobernador Alejandro Terán cuente usted mi presidente que aquí hay dos motores de 300 caballos de fuerza llevando ese gran barco que es la suprema felicidad de nuestro pueblo venezolano y usted que es el capitán de este barco mi querido presidente en unión perfecta toda una contaminación aquí de nuestro pueblo en unidad perfecta en sacar adelante pues este abricomil y que nuestros niños en los próximos años el año escolar entren a unas escuelas dignas de nuestra revolución efectivamente presidente es tanto lo que han trabajado todos estos directores durante las vacaciones escolares que a mí se me ocurría hoy se lo planteaba la autoridad única de educación llevármelos a todo este domingo pase un sancocho en los Caracas en la ciudad vacacional los Caracas a la orilla del mar en esta guaira hermosa presidente y premiar a todos los directivos que han trabajado en la recuperación de su escuela la política de emulación aquí hay un discípulo de Aristóbulo Isturi lo que es nuestra autoridad única de educación del estado de la guaira el profesor Daniel González que me gustaría presidente que también diera sus impresiones de lo que ha sido este maravilloso proceso bueno buenas noches presidente desde acá de la guaira todos los maestros y todas las maestras los actores claves del proceso educativo ahí incluimos al movimiento bolivariano de familia a la organización bolivariana de estudiantes a las madres y los padres cocineros de la patria a toda la comunidad escolar que se ha unido en torno a la escuela para renacer la esperanza para renacer la emoción del regreso a clase en este año 2022-23 el día de ayer activamos todas las instituciones educativas en el 100% y estamos aquí listos para recibir a nuestra muchachada de la patria el 3 de octubre bueno mucha felicidad se respira aquí en unidad cívico-militar con nuestro comandante de Sodi le damos las gracias presidente y todo el amor del pueblo de la guaira que lo quiere lo respeta lo admira y le reitera siempre el apoyo incondicional que Dios lo bendiga presidente adelante amén 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 que Dios bendiga a toda Venezuela que nos bendiga a todos y todas bueno bendiciones son los que necesitamos y que nuestras manos benditas vayan a hacer milagros en la educación en la salud en la alimentación en el trabajo en la vivienda en el campo en la ciudad vayamos nosotros construyendo hacia adelante por eso es que digo que los bricomiles llegaron como respuesta al uno por diez del buen gobierno y llegaron para quedarse los bricomiles van a ser permanentes y forman parte de la planificación de las zonas educativas de las zonas de defensa integral en el campo militar del poder popular del movimiento popular verdadero y revolucionario como decía ICRA como decía Coromoto allá en Caricuado este es el verdadero movimiento popular este Héctor este es el verdadero movimiento del pueblo cuando se habla de movimiento popular es del pueblo las multitudes las masas el pueblo este es el verdadero movimiento popular el verdadero poder popular revolucionario transformador que logra los milagros de la resistencia del renacimiento de los cambios que siempre vamos a necesitar cada espacio debe brillar cada espacio si uno va por una autopista por una carretera eso debe brillar como decía Reiner recuperar el alumbrado el asfaltado los espacios las plazas los bulevares las escuelas deben brillar la comunidad debe abrazar al sistema de la misión barrio adentro 100% salud y los ambulatorios los consultorios los CDI deben brillar porque eso es de quien del pueblo del hombre y la mujer de a pie de la familia eso es de todos y de todas son servicios sociales derechos sociales que deben ser cuidados mantenidos recuperados mejorados y en funcionamiento permanente nuestra patria tiene que buscar la excelencia en el funcionamiento de los servicios sociales de los servicios públicos debemos buscar la excelencia yo les digo mucha gente viene del mundo y en el mundo ustedes saben todavía hoy ya vamos derrotando la matriz de opinión negativa contra Venezuela la vamos derrotando pero la campaña en el mundo contra Venezuela es brutal brutal bueno no ven que el presidente va a ir declarando hoy contra Venezuela yo tengo que salir en defensa de Venezuela y de los venezolanos se van a la ONU a hablar pistolada de nuestra patria y viene gente del exterior yo recibo todos los días gente del exterior todos los días prácticamente que vienen en reuniones privadas reuniones públicas que vienen de gobierno enviados presidenciales empresarios y quedan impresionados porque la mayoría tiene la imagen de que Venezuela es un país fallido destrozado colapsado destruido feo horrible eso es lo que vende la ultraderecha en el mundo y los aliados de la derecha golpista en el mundo Venezuela es un país horrible y cuando vienen quedan impresionados y dicen Venezuela es un país bello brillante colorido con un pueblo que está recuperándose alegre recuperando la esperanza la fe y es lo que tenemos un país bello chicos que dicen los migrantes que estuvieron viviendo en el exterior que dicen yo no me vuelvo a ir de este país más nunca en la vida porque Venezuela es el mejor país del mundo aquí en Venezuela no hay xenofobia contra nadie maltrato nosotros tramos amables trato amable trato cariñoso trato respetuoso afectivo nos las pasamos con buen humor a las peores circunstancias le ponemos buena cara ¿ah? de jueves a domingo nos las pasamos derrumbeando porque se ríen el jueves ¿verdad? empieza la cosa a veces hasta el lunes ¿no? ¡ay! el jueves tú sabes el viernes traquín 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 el viernes el sábado racatata 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 el domingo el ratón para la playa o para el parque o para el río miento miento no somos un país feliz y para eso construimos la patria para que la gente desde el jueves rumbe para que la gente sea alegre sea feliz pueda compartir en familia en amistad venezuela es el mejor país del mundo y tenemos que hacerlo el más bello el más funcional el mejor del mundo venezuela patria amada hasta la victoria siempre que vivan las bricomiles de educación que viva la música venezolana venceremos gracias música venezolana manta gracias presidente muchas gracias esto es los valles del tuy bienvenido a santa teresa del tuy muchas gracias presidente yo lo quiero saludar con el cuatira maraca y mi formular nacional acompañado de un equipo número uno ejemplar el gobernador el torre Hernández que quiero acompañar alcalde Rainer Pulido es que está en primer lugar y ahorita en este momento es bueno para trabajar por eso es que este joroto hoy empieza a improvisar dándole la fuerza por supuesto a los cívicos militares así es jamba llanera muchas gracias saludito y respeto primera comandante chila flor en la unión está la fuerza y usted que lo está logrando asma vieja vagabunda que esté tenégrito andando a todos los militares yo los estoy felicitando para el ministro Padrino López vaya para usted este canto por supuesto el pie de un arpa va mi joroco amarando y estas escuelas bonitas tan bellas que están quedando por eso los felicito maestro siga tocando y viendo al presidente al pie de un arpa bailando anda al caer de rey el pulido el muchacho trabajando ese le doy mi respeto por supuesto te invitando a la cultura popular nosotros lo estamos sembrando y todita las escuelas que se están recuperando gracias a los militares el esfuerzo que están dando y hasta que la juveche ahorita voy a instaurando por esa tremenda vasalla que día a día están dando con la música llanera y el verso del negro blando gracias gracias presidente y mi hijo Abraham el clon 12 años bienvenido a santa teresa que ese mi pueblo es el plan presidente santa teresa lo voy a volver a invitar para ver si usted se viene a las fiestas patronales a disfrutar claramente de mi canto señor y él y mi joropo artanero con olor a maltratar como se huele en el lleno en mantecaal este es los valles del tuy la gente en primer lugar donde se escucha joropo de manera profesional que me le vaya bien muchas gracias muchas gracias saludando al capitán escalón a mi receto diputado el señor serrano saludos para todo el equipo de la alcaldía de raña de pulido para el director salvador medida saludos y respeto para quien que me tovar y respeto para todos gracias por todo gracias por todo ese gran equipo de la gobernación del gobernador Héctor Rodríguez muchas gracias muchas gracias muy amable gracias